Hoy en día, esto nos causa gracia. Y esto nos causaba gracia en el 1800. ¿De qué nos hemos reído los uruguayos en estos 200 años? Desde siempre, hemos utilizado el humor para burlarnos del poder de turno. El humor se gestó sobre todo de la mano del periodismo. Aunque también existían iniciativas clandestinas en forma de papeles sueltos que se pasaban de mano en mano. En las últimas décadas del siglo XIX, comenzaron a aparecer publicaciones que satirizaban al gobierno. Tales como El Uruguay Risueño, La Macana, Caras y Caretas y el célebre Negro Timoteo. Parodiaban personajes o costumbres de la época. Por ejemplo, esta caricatura de Valle y Ordoñez se burlaba del gran tamaño del futuro presidente. Aquí le tienen ustedes, presidente del Senado. Mucha carne y mucho hueso. Es el hombre de más peso del partido colorado. Pero claro, a los políticos no les gustaba que se burlaran de ellos. Por eso las publicaciones satíricas tuvieron que enfrentar la censura y el hostigamiento gubernamental. Los que llevaban la peor parte eran los canillitas, que en muchas ocasiones fueron golpeados, multados y hasta encarcelados. Los periodistas de los diarios prestigiosos consideraban una ofensa trabajar en las publicaciones satíricas. Aunque a la larga, ellos también comenzaron a publicar notas en tono de burla. Y entrado el siglo XX, no había diario que no les dedicara un espacio al humor. Una de las revistas cómicas más emblemáticas fue Peloduro, nacida en 1933. Venía con El País, opositor a la dictadura de Gabriel Terra. Aunque poco después se convirtió en una publicación independiente. Peloduro renovó el humor nacional gracias al concurso de notables escritores como Mario Benedetti, Mauricio Rosenkov y Elina Berro. Una de sus secciones más populares era El Diccionario del Disparate, que reunía una serie de definiciones absurdas. Por ejemplo, catre, silla francesa para cuatro. En 1957 comenzó a editarse Lunes, la primera revista en manejar el humor picaresco. Muchos la consideraban vulgar, aunque comparada con estándares actuales nos resulte muy inocente. Con el comienzo de la dictadura, hacer humor se volvió una tarea complicada. Aunque siempre nos las ingeniamos para publicar en revistas tales como La Pipeta, La Gaceta del Morbo y El Dedo, que se convirtió en un verdadero símbolo de la resistencia. En 1983, El Dedo fue clausurado por las autoridades. Pero volvió, poco tiempo después, bajo el nombre de Guambia. Esta vez logró sortear la censura y, con el restablecimiento de la democracia, siguió castigando a nuestra clase política. Con el desarrollo de los medios de comunicación, el humor encontró otras plataformas, como la radio y la televisión. En los años 30, los programas humorísticos radiales concitaban enormes audiencias. Artur García, más conocido como Wimpy, y Alberto de Pauli, eran los locutores más famosos del momento. En 1936, De Pauli convocó a su audiencia al Estadio Centenario, que se llenó de fans deseosos de ver a su ídolo en acción. En los 50, nos reíamos con las comedias de Roberto Barri, que con su programa El Comisario de Cerro Mocho, superó todas las mediciones de audiencias de la época. Ya estaban preocupados por el rey. Ya no dijo aquel pisólofo. No, viejo, te equivocaste. Dijo, la libertad es libre, y cada cual se rascan de la pita. En televisión, el programa humorístico por excelencia fue Telecataplum, que abrió la puerta a la comedia absurda. Creado en 1962, fue un importante semillero de grandes comediantes, tales como Dicardo Espalter, Eduardo D'Angelo, Berugo Carámbula y Julio Frade. ¡No lo pus hicieron! En los 80, De Calegrón continuó con la tradición de Telecataplum, incluso manteniendo a parte del elenco original. Mientras la dictadura agonizaba, el programa emitía sketches que eran un claro guiño a la censura, como El Chicho, que gritaba una serie de medidas ridículas para que aplicara el gobierno. ¡Qué grande almohada! Otro de los personajes que nos cautivó fue Pinchinati, el político autodenominado Hijo del Pueblo. La parodia fue tan efectiva, que durante la campaña presidencial de 1989, el falso candidato logró reunir cientos de personas en sus divertidos actos políticos. Hoy en día el humor está en todas partes. Programas de cable, blogs, tablados, stand-up. Todo vale con tal de hacernos reír. ¿Quién dijo que los uruguayos somos amargados?